Padre de familia de la escuela primaria mártire de la revolución del Fubiste, Playa Azul, señalan al supervisor de la zona escolar 024, José Luis Zarga Valdés, de obstruir el buen desarrollo escolar. El grupo de padres inconformes comentan que el supervisor escolar, en vez de apoyar a la institución, la bloquea, lo que ha imposibilitado que se ponga en operación la cocina y el comedor escolar, al ser una escuela que inició en el presente ciclo escolar como de tiempo completo. Ya tenemos problemas para lo que es terminar en lo que es cocina-comedor para nosotros, nosotros debemos de contar con un recurso de la escuela de la tarde hacia la mañana, que ya se fusionó a una sola escuela, ese recurso ya se le hizo entrega a lo que es el supervisor de zona, que es José Luis Lizarga Valdés, el cual él se mancomunó en la cuenta y no nos ha hecho saber sobre ese dinero ni nos lo ha entregado. Nosotros ocupamos ese recurso para terminar lo que es cocina-comedor y darles un beneficio a los niños, que es lo que él quiere, pero cómo se lo podemos dar si no estamos en las condiciones óptimas de hacerlo. Y estamos requiriendo lo que es la subestación, de hecho él lo sabe que se requiere una subestación eléctrica para poder mantener la escuela y que los niños estén estudiando y estén a gusto. Y pues hasta ahorita no hemos contado con su apoyo absolutamente para nada. Además el plantel requiere de una subestación para que se pueda hacer uso de los aires acondicionados en los salones y no pueden hacer uso de las aportaciones de los padres de familia, porque está en una cuenta muy encomunada que maneja el supervisor. Y entregué el dinero al profesor José Luis del sector de esa escuela, 24. Estuvo la maestra Lourdes Ladañaga y la presidenta Carla. Los padres de familia lamentaron que el supervisor escolar, que es la autoridad educativa, esté hostigando a los maestros al grado de intimidarlos, con cambiarlos a otras escuelas y siguen apoyando al nuevo director y a los padres de familia. Gracias. Gracias.